¿Qué tal? Muy buenas, aquí estamos en Rodolfiño Blog y hoy vamos a realizar un video de reacción a un video musical boliviano. Bueno, en esta ocasión vamos a revisar el video de En Tu Parlante, la canción creo que se denomina Welcome to Bolivia. Producciones 24-7 Studios, la música se hizo por Davo Rose Beats. Miremos esto y empezamos. Ahí vemos GoZ Films. En Tu Parlante. Bien, algo curioso que no sé es si En Tu Parlante es una agrupación o Welcome to Bolivia es el nombre del grupo. Pueden comentarlo abajo en los comentarios para que yo sepa si es que los conocen o a los mismos autores de esta canción. Un gran saludo también para ellos y empecemos. Yo, One Degree One The Way Now. Suena bastante bien. No sé si el de atrás es Chicho Royal. Y con esta con GoZ Films. Muy interesante, ¿no? Bastante buena calidad, ¿no? El video. Y aquí vemos, ¿no? A otro MC. Lo escuchamos. Ese rapero que también tiene flow, me hace recordar a un rapero de Colombia. Si no me equivoco, se llama Kano o algo así. MC Kano, creo que es. Y tiene el flow, ¿no? O sea, su forma de rapear suena a que fuera colombiano. O sea, su forma de rapear suena a que fuera colombiano. Que es en Bolivia, ¿dónde salen las mejores líneas? Y hasta gustan clankerías, ¿sabes? Welcome to Bolivia. En español serían bienvenidos a Bolivia. No sé si estoy mal. Aquí hay unas frases que dicen Vamos a escucharlo para entender bien. Ambori kwa kumu hai. La 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 la, you紹aine like the knocking. La la la, no sé. Esa parte está no tan bien entendible, pero Si nos pueden explicar algo de esa parte sería interesante. Espero no, no, no comprendo esa parte. Listo tu tercer strike. Go listo, que estos boliviano les avisen. No paramos hasta que lloren a la policía. Dicen, asumo que significa que lo escuchen, entonces pienso que es eso, sigamos con el fraude. No paramos hasta que llamen a la policía, vive y busca al vivo, esquiva al rival gracias a bardo, estroporos y una jugaza, falta de precio, cuesta en tu parlante, en la silla, aniquilar manos de la villa, te prometo llenar la taquilla. Mierda, bastante gente, se ve que tiene bastante gente apoyándolo en el video, me parece bueno, bastante roperos, el video igual tiene bastantes cambios y sobre todo es rap puro. Boliviano, así que, bien, bien por este grupo denominado En Tu Parlante. ¡Gracias! 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 Que hayan grabado ahí. Un saludo para todos. Bueno, hemos visto esta canción de En Tu Parlante, Welcome to Bolivia. Producción 24 Estudios, Instrumental Tabo Beats. Bueno, conmigo ha sido hasta acá. Comenten si les ha gustado este video y vayan a ver el video oficial y completo al canal de nuestros brothers del rap boliviano. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!